Ok, quiero rápidamente tres niños. Tres niños aquí, el niño primero, así de este tamaño. Llegaron estos tres. Llegó uno, dos, tres. Llegó uno, dos, tres. Ok, vengas. Ya estás aquí. Acuérdate que un chavo siempre trae tu sombrero. El sombrero el chavo no lo debe de dejar. ¿Por qué? No es chavo, ¿no? ¿Eres chavo, no? Ok, vete atrás, lo quiero. Vete para acá, chavo. Vete para acá. Ok. A ver, vete por aquí. No, 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 no. No, 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 no. No me vas a lastimar la pechuga. Viene rápidamente la vaca chencha. Viene la vaca chencha. quiero tres niñas, tres niñas pequeñas, tres niñas pequeñas, rápido una, rápidamente otra, rápidamente otra niña, a ver, de este lado, tres niñas, rápido, tres niñas, a ver, Empresa Escándalo, vente para acá, Empresa Escándalo, a ver, Empresa Escándalo, vente para acá, Empresa Escándalo, vente para acá, ok, vamos a ver, señoras y señores, faltan dos niñas, dos niñas que quieran ganar dinero, que quieran ganar dinero, dos niñas, dos niñas, ok, sale dos niñas, faltan dos niñas, César, allá está César, César, si me ves, si me ves, levántame la mano, apúdame con cien pesos, si me ves, apoyarme con cien pesos, si, échamelos, échamelos, sale cien pesos, échamelos, Catería César, está apoyando con cien pesos, para el concurso del niño, faltan dos niñas, a ver, dos niñas, vamos a ver, las mujeres también pueden o no, ¿verdad que sí? ¿cuántas dos niñas? A ver, por aquí estaba la niña de Marborito, la niñita de Marborito, por ahí anda, a ver, ¿dónde anda? La niña de Marborito, a ver, menor es de siete años, ocho años, ¿cuántos años tienes? Nueve, a ver, ¿cuántos años tienes? Nueve, falta una, sale, Tatería del amigo César, regala cien pesos, regálele el aplauso, señoras y señores, ok, aplausos, ah, llegó otra niña, ¿cuántos años tienes? Ocho, áganse para atrás, una, dos, tres, áganse para atrás, más para atrás, más para atrás, a ver, hasta llegamos a, a nuestro amigo, a ver, los muchachos, los jóvenes que están acá, jóvenes, nos pueden apoyar con cien pesos para un concurso, sí, échemelos, rancho, saludos para los de rancho La Presa, San Miguel Plastamama, eso, el aplauso para ellos que están aportando otros cien pesos, eso, ahí están, de rancho, la ilusión, el nero, ¿dónde está? De rancho La Ilusión, ¿dónde está? ¿Dónde está el nero? De cerro, de cerro, a ver, el nero de rancho La Ilusión, si nos apoya, ¿dónde está el nero, señor, el nero ganadero, si nos apoya, con cien pesos, ah, aquí están, ¿tú eres? De rancho La Ilusión, eso, hay trescientos pesos, niños, hay trescientos pesos, hay trescientos pesos, ¿eh? ¿Cuánto quieres, trescientos o cincuenta nada más? Ciento. ¿Y tú? Cien. Cien, ellos están interesados, ¿y tú cuánto quieres? Tienes trescientos. Tienes trescientos. Tienes trescientos. Ya deja de fumar cañitas, antes te las damos. Cien. Ok. Dice, yo no tengo cañitas. Ok. Hola, ¿cómo te llamas? Sí. ¿Tú eres valiente? Sí. ¿Tú eres valiente? Sí. ¿Tú eres valiente? ¿Cómo te llamas? Y tú? ¿Tú no tienes miedo de nada? Sí. ¿Segura? Sí. Ok. Perfecto. Háganse más para atrás. Índense. 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 Como le hacen los chinetes. A ver, un ganadero de rancho, la ilusión, ¿me entiendes? Ahí está en el tapo, déjalo arriba, ¿no? Ahí. ¡Ah! Ya se lo limpia. Ya se lo limpia. ¡Ah! El de la cámara. No tenía frío. Tráete un lazo, tráete un lazo. Sale. De cerro. Queremos que pase aquí al centro del ruedo de cerro. A ver, de cerrito. De cerrito. No, comadre, es tanto, vente. Vente, tráetelo, tráetelo, tráetelo. Ingeniero, si me ponen algo sabroso, un son que alegra el corazón, pero ahorita perece. Vamos a hacer como le hacen los chinetes. Se hinta. Se hinta. Hacemos la oración que dice así. Percímense como le hacen los chinetes. Niñas. Como están haciendo ellas. Ellos. Sale y dice. Una. La que no se percime. El que no se percime tiene cara de chango pedorro. Sale. Una, dos, tres. Señor. Nosotros los chaparritos no te pedimos favores especiales. Solamente te pedimos valor para montar esta vaca chencha. Que cuando nos tome, no nos revuelque. Nomás que nos haga la prueba del Papa Nicolau. Cuando la gente, los ganaderos digan. Ya estás lista. Fuera capas. Venga tu monta. He dado por buena. Agarra los 300. No te los vayas a llevar. Para chelas ahorita. Ya parense chaparritos. Comenzamos. Fíjense. Él es el número uno. Número dos. Número tres. ¿Ok? Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. ¿Ok? Así como están. Van a pasar. Uno, dos, tres. ¿Ok? Uno, dos y tres. ¿Ok? Vamos a ver. Becerrito, vente por acá. Para que te animes a este. Hola, Becerro, vente. ¿Eh? Agato. Agato. Aguí de ingres Peki. No, gato. Aguí de ingres tanto comer, no. Vente por acá. Vente, acádele. Aguí de ingreses. Aguí de ingresar a �peérdese. Becerro, agruí. Aguí de ingresar a griles. Aguí de ingresar. Aguí de ingresar a griles. Pou épame en sus ben Gram Saxe, agruí de ingresar a griles. Aguí de ingresar a griles. Agui, azag journeys. Aguí de ingresar a griles pero hanaperantís lo español. Aguí de ingresar a griles puro mi. Y bombón asado, la barrigota y el culito. Ay, becerrito, chulo, ya sabes lo que decimos, becerrito. Ahí pone, mira, uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Ponles el apodo de pruebas o diles, pregúntales el apodo, les gustaría llamarse de jinetes y jinetas, ¿sale? Sale. Vamos a apoyar a la vaca, a mis amigos por ahí. Ya no me mando, después de eso, me hacen bonito, ¿sí? ¿Cómo te gustaría llamar, mi hijo, bandido? ¿Cómo te vas a llamar, Madre Ponte, señora vaca? ¿Cómo? Bandido, sale, ya dijo bandido. ¿Y usted? Dice bandido, y vos tenés que ser de verdad. Chalí, ándale pues. ¿Y usted? Indio. Ah, Chaparro, de este persona y el mejor. Ándale. Sí. ¿Y tú, mija? La bandida, mis amigos del estado de Hidalgo. Ándale. ¿Y usted? La tejana, familia de Lijón para Gatos, saludos. ¿Y usted? Ándale. La poderosa, ándale. Ahí están los hombres. Vamos a ir echando uno y uno. Un caballero y una mamita, sale. Primero el grande. Vamos a comenzar con los más pequeños. ¿Quién es lo más pesado? Sí. A ver, a este para acá, mi hijo. A este para acá, a este para acá. Ale. Sale. Se va Chalí, de Nechocana, vamos amigos. Se monta a la vaca que lleva por nombre. La vaca Chencha. A ver, Chalí, son calientes. Chalí, avance y dice. ¡Vamos! ¡No estoy bien quinta! Hola, cabare. ¡Se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Se va, la vaca! ¡No! ¡No! ¡Vamos a la bandida de Querétaro! ¿También la más grande? ¡Sí! ¡Aguérense de mi poderosa! ¡Acérrate bien! ¡Que no te voy a estirar! ¡Están presionando! Si me pueden prestar, a ver, tengo proporción dos sillas. Dos sillas, a ver, vamos a echar, vamos a poner dos sillas porque no hay que caer. Se tiene que caer desde arriba. ¡Aquí se tiene las 30! ¿Qué me presta dos sillas? ¡Aquí se tiene las 30! Dos sillas. ¡Sale, mija! ¡A dos vamos! ¡A dos vamos! ¡Sale, un poquito más adelante! ¡Más adelante, mija! ¡Más eso! ¡Recarga toda! ¡Bueno, todo tu cuerpo! ¡Más adelante, mija! ¡Más adelante, mija! ¡Más adelante, mija! ¡Más adelante, lo más que puedas! ¡Eso! ¡Échate un poquito hacia atrás! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver el mendigo vaca vieja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡¿Ya no? ¡No, no! ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Apriéntale bien con la pierna, mija! ¡Eso! ¡Más que puedas apretar! ¡Si hay por casualidad abajo y te encuentras unos takataká! ¡Apriétalos! ¡El sol, el sol! ¡Cállate de sol! Vente, 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 vente Se acomoden nomás la vaca chencha ¿Ya me quieren llamar? ¿Se han visto el mensaje y el trap? ¿Sí? Prefiero morirme virgen que antes que ponía el pendejo, dice... Pero es al revés, hijo. Es al revés, así. Así. Si llegas a tocar unos taca-taca, apriételos, hijo. ¿Sí? No tengas miedo. Cinco, cuatro, tres, dos, ¡tenga el sonido! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Argelina, por qué? ¿Sí sabes lo que vas a hacer? ¡Ah! Además, lo que vean, mis amigos, que ya actualmente vamos a tomar decisiones y le preguntamos a las niñas, si ahí ya están saliendo otros valientes, ese sí, se ve queriendo de buena casta, papito para cagarme, espérate. Corazón, déjame decirte, no quiero desilusionarte, dice que tú traes todas las intenciones de hacer las cosas, pero tú como traes patita, mi hija, yo respeto tu decisión, ¿estás de acuerdo en hacerlo? A lo mejor, ¿qué te parece si mejor lanzamos a un caballero? ¿No? ¿Le quieres lanzar? Mi hija, tú traes una paranda, lo cual no se hace, se te va a complicar. Ah, ¿qué le importa? Dice, sal. Sal, sal. ¿Qué le importa? Dice, gracias por la voz. Gracias. Sal, sal. ¡Ale, dice! ¡Vale, dice a la salida! ¡Ale, dice! ¡Ale, dice! ¡Alguien, acercado! ¡Alguien, acercado! ¡Alguien, acercado! ¡Vamos! Y así, hay que hallar más, algo más en más, que le tenemos una manifestación. ¡Vamos! ¡Otra vez! Otra vez, eso, más adelante hija, hazte más para adelante eso, más adelante. Chimete y la vaca vieja. ¡Adiós! ¡Alza, amigo! ¡Alza, amigo! ¡Alza, chico! ¿Quieres que me voy a hacer? Gracias, si tiene un corto. Algo que está comprometido, déjeme decirle por algo, pero por ahí, a lo mejor, primeramente, Dios, por ahí, la excusa se va a dar y salir de esta monta del bandido con el dólar el próximo 6 de agosto. ¡Au! Esa señora, dale que escoges a, dale que vas a escoger el nombre del gato de San Pedro. ¡Ay, señor bandido! ¡Pare que vas a pensar en el marro de Peña Negra! ¡Ay, señor bandido! ¡No, dice, yo soy bandido! Dale que vas a pensar en el marro de Guaspala. ¡No, no, yo soy bandido! ¡Sí! Soy Quique de Coyucas, soy Amores Amigos por ahí Juan de Chauncico. Pero hay que tener desiguales a esa ventaja, va a ser como los gales. Y el mensaje de la vaca es, siéntate aquí. Vamos. Agarrá también. ¡Bájate! 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 ¡Que te bajes, qué! Los que traen porra no hay que ver! ¡Esta es porra! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Que te bajes! ¡Joder! ¡Ago 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3! ¡Oh! Algo que está comprometido, es decir, por algo marítimo, por algo marítimo, por algo que a lo mejor en la primera noche Dios corre y la cosa se va a dar y salir esta monta del bandido como el dólar del próximo 6 de agosto. ¡Oh, sí, señor! Dale que escoges a... Dale que vas a escoger el nombre del gato de San Pedro. ¡Ah! ¡Ay, señor bandido! Dale que vas a pensar en el marro de Peña Negra. ¡Ay, señor! ¡Yo soy bandido! Dale que vas a pensar en mis amigos en la cosa de Caminetepec. ¡No, no! ¡Yo soy bandido! ¡Sí! Dale que vas a pensar en el marro de Guaspala. ¡No, no! ¡Yo soy bandido! ¡Sí! Ahora va un poquito fantasma. Yo soy Quique de Coyucas, soy amores amigos por ahí, juez de Chauchico. Bueno, hay que... hay que tener desiguales a esa montaña, va a ser como los grandes. Sale. Y el mensaje de la vaca es... siéntate aquí. ¡Aos! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Bájate! 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 ¡Bá vamos cinco, cuatro, ¡ap配! Gracias por ver el video.